El licenciado Cristian Aguilar León, delegado político del Distrito 3, por el Partido Revolucionario Institucional en entrevista, nos explica cómo se van a marcar los tiempos para designar a los candidatos oficiales del PRI, tanto de Chignahuapan como de Zacatlán, estos que están contendiendo para la presidencia municipal. Que sigamos trabajando con la ciudadanía, que sigamos trabajando con la militancia y también hago un llamado a los próximos candidatos a que busquen la conciliación con los demás aspirantes, que busquen el platicar, el dialogar, el llegar a acuerdos, siempre y cuando sea en beneficio de la ciudadanía de cada uno de los municipios. Que no vean intereses personales, siempre y cuando antepongan, que pongan enfrente siempre el beneficio de la ciudadanía, el beneficio de sus municipios. Es el mensaje que les mando y estoy a sus órdenes y muchas gracias por la entrevista a B Noticias. Porque vamos en coalición, vamos en coalición con PRI, PAN y PRD, hay un convenio de coalición en la cual si algún militante del PRI se postula por el Partido de Acción Nacional, no se le quita su militancia, siempre y cuando porque vamos en coalición, hay un convenio de coalición y eso respeta la militancia dentro del partido y bueno, obviamente es legal.